El ambiente de Navidad con sabor, color y olor se reflejó en el Festival Departamental Sabores Navideños en Navarrera Municipal de Juigalpa, Chontales. Creo que este esfuerzo es digno de aplaudir el esfuerzo que están poniendo las alcaldías del Poder Ciudadano de Chontales y lógicamente también hay que reconocer el esfuerzo de los participantes porque el ingenio, la calidad de los platillos es evidente. Y me gusta también participar porque es una oportunidad que da nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a todas las personas que practicamos el arte culinario. Siete concursantes de los municipios del departamento participaron en el concurso nacional que promueve el gobierno de Nicaragua a través de Intur. La verdad, la verdad me siento un poco ansiosa, nerviosa porque he tenido la par de personas súper más mayor que uno, con más experiencia y todo. Y primeramente yo quería participar con este relleno porque viene de la familia de mi papá, que es originaria de aquí de Juigalpa. Gallina rellena, el cual está compuesta por una gallina india, el cual nuestros abuelos se acostumbraban a celebrar la noche buena con una gallina rellena. El plato lomo relleno de cerdo hecho por la liberteña Marlene Espinosa es el ganador en el Festival Departamental. Me siento feliz de representar a Chontales ya por segunda vez, es una competencia muy dura. Créanme que yo pensé que estaba entre los tres primeros lugares, pero decía yo somos siete, pero pues muy agradecida y siempre seguir luchando para ver si nos la llevamos en la nacional. En el concurso departamental se entregó diplomas de reconocimientos a las siete participantes y premios en efectivo a los tres primeros lugares de 7000, 5000 y 3000 Córdobas. Multinoticias, Judelis López.